Hola, soy Alberto Heredia, tengo 31 años, vengo del Guadalajara, juego de extremo derecha y vengo a disfrutar de la experiencia e intentar encontrar equipo. Hola, soy Mika, tengo 25 años, vengo de Santander, juego delantero de extremo izquierdo, mi último club ha sido el Tudelano y nada, el propósito es el mismo que el año pasado, mejorar físicamente, si se puede ganar el FIFPRO y esperemos encontrar equipo. Hola, soy Manzano, tengo 29 años, juego de medio centro y mi último club ha sido el Arco Club de Fútbol. Vengo aquí a disfrutar de esta experiencia que nos brinda la AFE y nada, esperemos hacer un buen campeonato, seguir estando en forma y poder tener la posibilidad de encontrar algún equipo.